Todo negocio es un negocio digital. La era en que las industrias tradicionales se separaban de industrias de tecnología quedó atrás. Detrás de todos estos cambios está el software. La habilidad de producir software que transforma ideas en realidad, que provee una grata experiencia al usuario, es lo que determinará el éxito de la mayoría, si no todas las industrias. Esta es la era del software. Esto es lo que hacemos. Maximizamos el valor del software para el mundo. Creamos, probamos, implementamos y damos mantenimiento al software que empodera a organizaciones e individuos. Protegemos compañías e instituciones, habilitándolas para detectar actividad fraudulenta y asegurar sus activos. Ayudamos a las empresas globales a ir más rápido, a expandirse hacia nuevos mercados, a conectar su cadena de proveedores de una forma más efectiva y eficiente. Ayudamos a las instituciones a recabar, organizar y entender enormes volúmenes de datos, permitiéndoles servir mejor a sus clientes, a encontrar soluciones más rápido, reduciendo el costo de sus productos y servicios, aumentando su rentabilidad. Tenemos el poder de soportar y evolucionar estructuras complejas de información alrededor del mundo. Nunca dormimos, siempre estamos cerca de nuestro cliente. Somos alquimistas, tenemos el poder de convertir ideas en realidad. Sí, eso es lo que hacemos y estamos muy orgullosos de ello. Nos sentimos afortunados porque creamos oportunidades para miles de personas y porque tenemos oportunidad de contribuir a la sociedad. Nos sentimos afortunados porque lo hacemos a nuestro muy particular estilo. Un estilo que es definido por nuestra cultura, una cultura corporativa única, que gira en torno del único elemento capaz de hacer que todo esto sea posible, el elemento humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!